Ya no es novedad que en la cuarentena tuvimos que adoptar nuevas costumbres, por eso la Feria Regional del Bolsón hizo lo propio. Vamos a hablar con dos feriantes justamente que nos van a contar, bueno, cómo los encuentra esta cuarentena y a propósito del mercado también de las artesanías, bueno, cómo se han apañado para también poder comercializar, ¿no? Todo eso que hacen con tanto amor y que hemos sido testigos aquí en las calles del Bolsón. Bueno, tal vez no en las calles ahora, pero en la virtualidad podemos encontrar todas esas cosas bellas de la Feria Regional. Por eso saludamos a Melisa y a Marcelo que están allí en el taller. Muy buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, gracias por tomarse un rato de su tiempo. ¿Cuáles son, chicos, en particular sus marcas? ¿Qué hacen? ¿Qué venden ustedes? Bueno, en mi caso, con mi compañera hacemos platería, criolla y mapuche y telar, tejido en telar. Pertenecemos a la Feria desde hace 25 años más o menos. ¡Guau! Bien, y en mi caso tenemos una línea de test y condimentos agroecológicos que se llama PUDU. Hace 7 años vivimos en Bolsón y, bueno, acá uniéndonos entre compañeros para poder dar una mano a los que están un poco más complicados con las redes sociales, ya que, bueno, cambió todo ahora, ¿no? Claro. Melisa, justamente cómo se vienen manejando, ya dijiste por las redes sociales, bueno, cómo llegaron a, bueno, a organizarse para poder lanzar las plataformas, bueno, tanto por Facebook o por Instagram, más bien plataformas, no, la venta virtual, ¿no? Sí, en realidad lo primero que estamos haciendo hace ya dos meses, Marce estaba manejando la Feria hace bastante tiempo, yo me uní hace poco en este grupo de trabajo virtual, porque nos conocimos ahora, hoy, en hace un ratito. La idea fue que ante esta situación poder ofrecer que la gente que nos estaba comprando, que no puede venir de vacaciones o la gente local, nos pueda ubicar de alguna forma. Entonces, bueno, empezamos entre nosotros a mandarnos mensajes, mensajes a los grupos de las ferias, de que los feriantes nos empiecen a mandar fotos y empezamos a repartir trabajo. Marce contesta los mensajes, yo armo y diseño los flyers, Belén hace publicaciones, Majo los sube, hay dos o tres chicas más ayudando, Empuelo, Cari y Miriam. Y bueno, ahí entre todos estamos como intentando conseguir, seguir adelante. Qué importante y comunitario, como siempre, digamos, ¿cuántos son, calcularon más o menos el total de todo ese grupo de trabajo que decís que está diversificado justamente a cada rubro? Porque parece que las redes sociales no llevarán tiempo, pero en realidad, entre mensajes, posteos, fotos y demás, lleva, ¿no?, un trabajo. Somos seis personas trabajando en este momento, estamos bastante bien organizados, cuesta, porque, bueno, nada, internet. Las ventas online son todo un mundo, nosotros no generamos ventas, esto lo queremos dejar en claro, no gestionamos ventas. Lo que estamos haciendo es intentar que en el Facebook de la feria, que ya estaba armado, pero como que estaba con muchos seguidores, tenemos 15.000 seguidores, que podamos estar todos ahí. Nosotros no gestionamos ventas, no cobramos comisión y el trabajo que hacemos es completamente a donores. No nos está pagando nadie, no somos parte de la comisión de las ferias, somos solo un grupo de personas desconocidas, que nos pareció que había gente que necesitaba mucho más que nosotros este trabajo. Porque algunos ya venimos trabajando con redes sociales y hay compañeros que nunca en su vida tuvieron un Facebook. Entonces dijimos, bueno, a ver cómo podemos ayudar. Entonces, bueno, ahí seis desconocidos nos juntamos a trabajar con todo lo que implica, ¿no?, poder ponernos de acuerdo 600 personas, 600 puestos. Pero, bueno, queremos que todos formen parte. Meli. Sí, perdón. Entonces, el trabajo que harían ustedes sería más que nada lo que se denomina el community manager, ¿no? Esa persona en casa. Algo así, sí. La coordinación, claro, de cada venta se ocupa a cada artesano, digamos, cuando es contactado, digamos, por un consumidor. Se contactan, mandan mensajes a la feria o al Instagram, que tenemos Instagram ahora. Y, bueno, Marce y algunos otros compañeros se encargan de contestar, de pasar el contacto. Los invitamos a que vean el álbum en donde están todos los artesanos. Tenemos hasta ahora 125, faltarían 400 y pico más, que los queremos invitar a todos a que formen parte. Y la idea es de que el artesano y el cliente se comuniquen, manden sus envíos. Como que nosotros ahí ya salimos en ese momento. No generamos venta. Para que, es como que en realidad solo somos el nexo. Meli, te cuento que, bueno, gracias a justamente internet, también tenemos oyentes en casi todo el país. Sabemos gente de la ciudad de Buenos Aires, gente en Mar de Plata, que nos escriben habitualmente y que nos están escuchando. Pero, además de la página de Facebook de la feria, ¿ustedes están trabajando con alguna aplicación, algún otro canal de contacto, justamente para que aquellas personas que están más allá de la comarca andina puedan llegar a los productos de los feriantes? Tenemos la página de Facebook, que es feriaregional.elbolsón. Es muy importante que entren a esa, porque hay otro grupo que tiene el nombre nuestro, pero no es parte. Y el Instagram, en este momento. Más, no podemos abarcar, Puelo está haciendo un mercado de ventas en Puelo, pero bueno, esto es como una base de datos. En donde es una feria virtual, en donde van a estar todos nuestros datos, pero no es como inviable una plataforma de ventas, porque sabemos que hay muchos compañeros que están en Chubut y es imposible poder manejar las ventas de todos. Entonces, bueno, decidimos hacer este canal. Cada flyer, esto lo queremos aclarar, lleva tres fotos de cada artesano y tiene un teléfono y las redes sociales. Entonces, la persona se puede comunicar directamente o puede poner una consulta y nosotros reenviarles ese flyer. Bueno, se lo hemos hecho para que también los propios artesanos puedan empezar a comercializar por internet y tener un par de herramientas más. ¿Ustedes ya pudieron contactarse con todos los artesanos o todavía también aprovechar esta oportunidad para que aquellos artesanos que aún no están en contacto con ustedes, que lo puedan hacer? Sí, queremos que se contacten con nosotros, los que no están en la página, que entren, que se animen, que nos manden fotos, tres fotos y sus redes sociales. Hay un montón que ya hicieron ventas, que eso nos pone muy felices porque nosotros todos tenemos niños y tenemos nuestros propios trabajos, todo. Y eso como que apartamos nuestra vida para poder ayudar a nuestros compañeros. Por eso queremos que quede reen claro que es completamente adhonoren, lo hacemos porque queremos ayudar y no tenemos ningún rédito nosotros más que el ayudar. Económicamente no nos beneficia en nada, sería la historia. Por eso estamos invitando a todos a que por favor sean parte porque nos faltan cuatrocientos y pico de puestos. Y la gente pregunta por gente que no están en la página y nos es imposible a veces poder comunicarnos con todos. Bueno, ojalá les llegue este mensaje entonces para que se comuniquen y a la gente que justamente todavía no entró a la página de la Feria Regional El Bolsón, lo puede hacer también en la página de Facebook y vea todo lo que tiene para ofrecer y se anime a comercializar virtualmente que están allí listos. Entonces, ustedes primero para hablar y conectar y después, bueno, el artesano para ofrecer todas esas cosas bellas. Muchísimas gracias, Melisa y Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, esperamos vernos pronto cara a cara todos. Ojalá. Juntos en la plaza, queremos que sepan todos que la plaza nos está esperando y la calle que es nuestra. Y bueno, nada, ya vamos a recuperar nuestro espacio de trabajo. Esto no es cambiar un lugar por otro, es sumarle algo más a nuestro trabajo de ahora en adelante. Seguro. Bueno, chicos, que tengan un lindo día, estamos en contacto. Un beso grande, gracias. Un placer. Bueno, hablábamos con feriantes a propósito de esta nueva modalidad virtual, adaptación en estos tiempos que corren. Como decía Melisa, no para reemplazar la Feria Histórica Regional de El Bolsón en la calle, sino para adaptar y dar solución a este contexto de pandemia. Por eso, bueno, las nuevas formas que encontró la Feria Regional de El Bolsón es a través de la página de Facebook Feria Regional y también en la página de Instagram para que veas todo lo que allí los artesanos tienen para ofrecer.